El Señor y Él me oyó y me libró de mis temores Los que buscaban a Dios fueron alegrados Mis ojos, rostros, Dios no avergonzó De sus angustias les liberó El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que teme Buscaba y ve, qué bueno es Jehová Feliz ser hombre que confía en Él Honra al Señor con tu vida Pues nada falta al que ama a Jehová Amén Esa es mi amada esposa Siempre tan espiritual, siempre tan conectada con las cosas de Dios Me encanta estar con ella Siento que me espiritualiza Te amo Te amo Te amo mucho 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 No 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 Gracias.